Vamos con información de última hora que tiene que ver con esto y María Jiménez nos ofrece el reporte. María. Con el objetivo de fortalecer e impulsar el sector alimentario en el país, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, participa en el encuentro con la Asociación de las Américas de Supermercados, integradas por 16 países y asociaciones que representan a cadenas de supermercados de América Latina y el Caribe. La vicepresidenta ejecutiva destacó que las tiendas de supermercados, mercados e hipermercados han aumentado en 19% en comparación al 2021. La actividad de supermercados creció entre el año 2021 y el año 2022 un 19% y tiene que ver también con el incremento del comercio que ha habido en Venezuela en relación al año 2021 de un 120%. Esto habla de un programa de recuperación que presentó el presidente Nicolás Maduro en agosto del año 2018 a Venezuela. En el marco de una economía bloqueada, como ustedes saben, Venezuela es víctima de un bloqueo en sus finanzas, en su comercio, pero como dijo el señor Cristian, tenemos una gran capacidad de resistencia y de recuperación y el pueblo venezolano con mucha dignidad lo está demostrando el día de hoy con sus números. Ese número es importante porque habla de consolidación. Y bueno, las tiendas de supermercados han sacado que crecieron de 562 a 670. Cada vez que se abren supermercados, el señorita lo me manda a la foto y a mí me da alegría porque es un significado y es una muestra del crecimiento que tiene nuestro país. Bueno, yo creo que en términos generales son números que hablan de la capacidad de nuestro país, de nuestro pueblo hacia la recuperación, hacia un futuro de esperanza, que nada nos puede detener. En el encuentro también participan representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados ANSA integrada por instituciones, cámaras, asociaciones y federaciones que agrupan a importantes cadenas de supermercados de Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva destacó que la producción del sector alimentos se ha incrementado este 2022. El sector comercio se dinamiza en el país. Otro aspecto que yo creo que es interesante para ustedes tiene que ver en el crecimiento de la producción de alimentos. Venezuela hoy muestra crecimiento en la carne bovino, en azúcar, leche, sardina, arroz, pollo, café, aceite, pasta, embutidos y leguminosa. Pasamos a ser un país altamente dependiente de las importaciones de alimentos, pero si algo nos trajo el bloqueo es la necesidad de producir y es los números que estamos viendo hoy. Anteriormente nosotros hablamos de una economía rentista, donde el 100% de la materia prima para la producción de alimentos la traía el sector público. Hoy, año 2021 y año 2022, el 100% lo trae el sector privado. Un aspecto importante que deben ustedes conocer y habla a través de estos números donde mostramos crecimiento, tiene que ver cómo la percepción del ciudadano venezolano y la ciudadana ha cambiado en positivo. Esta encuesta la hace el sector privado y hoy un casi 66% de la población tiene expectativas positivas sobre la situación económica y sobre la situación personal actualmente. Hoy Venezuela está mostrando números de inflación de un dígito. Repito, a pesar de la situación mundial que se ha generado con los comoditos de alimentos que tuvieron un fuerte impacto, Venezuela ha podido tener un control que venimos de un 197% de inflación a inflación de un dígito. La vicepresidenta ejecutiva destacó que Venezuela está entre los países con mayor crecimiento de sus exportaciones. La Cepal actualizó sus cifras y estimaciones de crecimiento para Venezuela en más del 12% al cierre de este 2022. Hace apenas unas semanas estábamos un 10%, hoy actualizaron cifras y proyectan un 12% de crecimiento para nuestro país en el año 2022. Cabe mencionar que sería la segunda tasa de crecimiento más grande de América Latina y del Caribe en nuestra región. Y cabe mencionar también que serían seis meses consecutivos de trimestres de crecimiento, seis trimestres consecutivos de crecimiento. Corrijo. Muy importante, sobre todo en una coyuntura de economía mundial duramente golpeada por el conflicto Rusia-Ucrania. Todos los países sabemos de qué estamos hablando. Países que están viviendo esta inflación, países que están padeciendo inflación. Y bueno, tiene que ver también con políticas económicas adoptadas en el seno de estos países. Venezuela en el año 2021, tal como lo dice la Cepal, tuvo un crecimiento y se colocó en el octavo lugar en América Latina y en el Caribe en exportaciones no tradicionales. Mostrando un crecimiento del 76%. Ahora bien, de ese 76% hay productos donde Venezuela está ya lista, y lo hablo frente a sectores productivos venezolanos con total confianza, donde estamos listos para exportación en productos del mar. Venezuela en camarón, pulpo, cangrejo azul, pescado y otros crustáceos. En licores, Venezuela tiene uno de los mejores rones del mundo, certificado además con marca país y con sus normas productivas, correcto. Venezuela es uno de los principales productores del mejor café y cacao del mundo. A través del Consejo Nacional de Economía Productiva se ha mantenido un diálogo permanente con los sectores económicos del país. en aras de promover la producción. En el encuentro participaron representantes de hipermercados y supermercados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay para intercambiar experiencias y novedades en materia económica y comercial del sector. Nosotros como ALAS, que representamos 16 países, somos como un puente, una plataforma comercial para intercambiar según las necesidades entre los países hermanos. Por lo cual, tenemos una brillante oportunidad, después de todo esto que hemos aprendido, de fortalecer a todas las partes, las cadenas, para que todos puedan estar mejor para la reactivación económica que tanto a todos nos ocupa. No somos aguas separadas, sino caminamos juntos y juntos podemos más. Estamos haciendo un sueño realidad, como primero. Y segundo, estamos abriendo un canal de comunicación entre varios países hermanos y Venezuela, que estamos seguros va a traer como consecuencia un incremento en el intercambio comercial, un mejoramiento aún más de la que ya son de las relaciones entre ambos países, pero lo más importante aún, va a apoyar para que Venezuela continúe en el camino de recuperación que comenzamos hace algún tiempo y que los delegados de estos países hermanos han podido ver. Se trata de un diálogo permanente a través de talleres, mesas de trabajo con representantes de las distintas asociaciones de los sectores productivos para debatir propuestas, establecer soluciones y facilitar la dinámica comercial para el impulso de la economía. Se proponen fortalecer las alianzas para impulsar una agenda de trabajo con miras al futuro. El Ejecutivo Nacional ha destacado que nuestro país impulsa 18 motores de la agenda económica bolivariana y apuesta por retomar alianzas bajo la lógica ganar-ganar. Está de puertas abiertas para todas las inversiones, para potenciar y priorizar la atención de las cadenas productivas en nuestro país. Con estos datos y con estas imágenes nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante. Adelante. Adelante.